Bueno, ahí está el amigo. Ahí está llegando a Salta, desde Jujuy. Allá acaba de llegar. Ya estamos en territorio saldeño. Terminando un tremendo viaje por tres continentes. Por África, por Europa y por toda América. Llegando a el aeropuerto de Salta. Ya está bajando. Nosotros también ya estamos bajando. Ya está 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 bajando.